En una empresa de I+.D. el equipo humano es el corazón, o sea, si el equipo humano funciona, la empresa funciona. La investigación lleva muchas horas y eso implica mucho roce, un trabajo muy intenso y es muy importante la calidad humana del equipo. Nosotros lo que queremos es tener al mejor personal en cada uno de los puestos. Esto aplica desde el más alto al más bajo, con lo cual somos muy estrictos en el proceso de selección para buscar los mejores profesionales desde el punto de vista de las capacidades, como también de la actitud y de la capacidad de trabajar sobre todo en equipo. Tenemos un perfil de profesionales que se engloba en el campo de la biotecnología. Hay biotecnólogos, hay biólogos, hay ingenieros, pero nuestro común denominador sería esa excelencia a la hora de seleccionar el personal, tanto desde el punto de vista de las aptitudes con P como de las actitudes con C. Estamos en un mundo en el que no es que cambie por décadas, sino que se producen grandes cambios cada dos años, con lo cual no solamente tienen que tener una gran formación, sino que además tienen que estar dispuestos a ir, por un lado, avanzando continuamente, pero incluso desechando todo lo que saben o gran parte de ello y captando nuevos conocimientos. Es precisamente el talento que reúne Cultural Inc. y que renueva el que nos permite una posición diferenciada en el ámbito de la consultoría especializada. En Cultural Inc. se reúnen especialistas del urbanismo en el ámbito de la economía de la cultura, sociólogos de la cultura, politólogos de la cultura y, sobre todo, una relación privilegiada de más de décadas y media de colaboración con la Universidad de Valencia a través de la unidad ECONCULT. Estar en contacto con la Universidad de Valencia permite a Cultural Inc. acceder a talento a los nuevos estudiantes de la universidad y yo soy un ejemplo de eso porque vení a Valencia a ser una parte de mi doctorado en la unidad de investigación, INECONCULT, y luego me quedé a trabajar por Cultural Inc. Bueno, es muy importante estar cerca de la Universidad porque, en el caso de nuestra empresa, prácticamente todos los empleados que han formado parte de ella han empezado con algún tipo de convenio con la Universidad, bien sea prácticas o realizando el trabajo final de máster o la tesis doctoral, y mi caso es un ejemplo de ello. Yo llegué hace diez años, casi diez años, para realizar el trabajo final de carrera y, bueno, aquí sigo todavía y estoy ahora a cargo de la gestión técnica de la empresa. El contacto con estudiantes que han solicitado prácticas curriculares o extracurriculares, así como estudiantes de TFG o TFM, es una oportunidad única y que si no fuese por la colaboración de la DEIT y de la Universidad de Valencia no sería posible, ya que median los contratos y dan difusión a la empresa. En la búsqueda de talento, una herramienta que nos ha sido de gran utilidad ha sido la plataforma Opal de la Universidad de Valencia, que nos ha permitido acceder a perfiles muy interesantes y nos han ayudado también en el proceso de selección de los candidatos. Y es una herramienta que realmente recomiendo a las empresas y que creo que está poco utilizada. Hay un programa particularmente interesante que es el de los doctorados industriales que permite que haya jóvenes investigadores que realizan su tesis doctoral en una empresa, en Darwin, con una relación con la Universidad de Valencia donde tienen sus directores. Nosotros tenemos actualmente dos personas en esta modalidad y la verdad es que estamos muy contentos. Pensamos que es una solución que puede resultar muy útil tanto a las empresas, porque les promueve con capital joven unas condiciones económicas favorables, como para los propios estudiantes que acaban teniendo la tesis en un ambiente ya, evidentemente, industrial y profesional.